Cuando Giru se lo propone, lo hace bien. Giru, Giru, Giru. Todo listo para despegar. No sé si en realidad sea el planeta natal de Giru, pero algo me dice que debemos irnos de aquí cuanto antes. Giru, ¿ya no quieres este planeta? Giru, 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 Giru. ¿Estamos listos para seguir buscando las esferas del dragón? ¡Sí! ¡En marcha! ¿Qué estás haciendo? ¿Ya no sabes cómo pilotear esta nave, Trash? ¡No soy yo! ¡No suponía! ¡Un robot inútil como tú creó una nave que más bien parece chatarra! Giru, 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 Giru. Parece como si alguna fuerza nos estuviera deteniendo. ¡Es Rildo! ¡Aún está con vida! Están muy equivocados y creen que escaparán del planeta M2. ¡Ay, qué necio! Su gobernador Mew se escapó sin preocuparse por ustedes. ¿Por qué no te resignas? Esto ya se acabó. Te recomiendo que cambies tu estilo de vida. ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Hay que atacarlo! ¡Use su kit! ¡Listos! ¡Listos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.